Sí, efectivamente. Lo primero que quiero aclarar, Mario, es que mi participación en este caso es a título profesional. Yo hacía aproximadamente más de dos años que no estaba ejerciendo la profesión y me hice cargo de la defensa de estos chicos que han sido injustamente detenidos, demorados en oportunidades que estaban cortando un poco de leña en la Laguna del 20. Y bueno, con todo un procedimiento irregular y demás, así que en el día de la fecha estamos presentando la denuncia correspondiente en contra de las Guardias Parque. Te cuento más o menos cómo es la situación. La gente esta había estado con un pequeño furgón cortando leña para calefaccionarse en el invierno. La Laguna del 20, todos sabemos desde el público conocimiento, es un espacio público, no tenía ningunos obstáculos, entraba el acceso totalmente libre. La gente esta ingresa a retirar leña caída, no hay ningún delicto, no hay ninguna infracción. Y en esa oportunidad llega una de las Guardias Parques y que comienza con insultos, con descalificaciones, agrediendo a esta gente que estaba retirando la leña. Posteriormente llega a las autoridades policiales con la otra Guardia Parque. Pretenden hacerle dejar la leña y las motosierras que tenían en su poder, que son de su propiedad. Y bueno, ante ese conflicto se trasladan hasta la comisaría local, donde se pretende dejar depositar la leña, se le entrega a las motosierras, y luego en un procedimiento totalmente irregular, la Guardia Parque, encargada del procedimiento, le manifiesta a la gente esta, supuestos infractores, que las motosierras fueron retiradas en contra de su voluntad, que era una irregularidad además. En conclusión, se les retuvo la leña, que con tanto esfuerzo habían todo un día de trabajo cortando la leña para que falleccionarse en sus hogares. Se les quitaron arbitrariamente sin que se hubiese cometido ningún delito. Se las pretende ensuciar ahora diciendo que se retiraron las motosierras sin autorización. Cuando se termina de hacer el procedimiento no se entrega copia, es un procedimiento totalmente irregular y estas cosas se tienen que acabar. Te decía yo, hace como dos años que no ejerzo la profesión, pero estas cosas me indignan de sobremanera. No puede ser que a la gente pobre, a la gente humilde, la que va con un carrito a buscarse leña para calefaccionarse, se le hagan todas estas cosas, se lo meta en medio de un procedimiento policial y judicial, a la postre judicial, se los ensucie, se los trate como delincuentes cuando lo único que hacen es tratar de calefaccionar para sus hijos. ¿Cose que no es delito? Eso no es ningún delito, porque extrajeron leña que estaba caída, no cortaron ningún árbol en pie. Y lo que indignan es que siempre pasa lo mismo, que contra la gente humilde se proceda de esta manera y las cosas grandes e importantes se miran para otro lado. Y todos sabemos bien de qué estamos hablando, de cómo trabaja esta clase de gente. Estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático y estas cosas no se pueden permitir. Estos abusos, esta arbitrariedad no se pueden permitir. Entonces alguien va a tener que responder por esto, hacerse cargo, autoridades provinciales, los que se hacen tienen que hacer cargo, pero esto no puede ser. Ha ocurrido en otra oportunidad también que, así como se molesta la gente, por ejemplo, que trae 200 o 300 kilos de leña para calefaccionarse, también gente que viene del campo con piezas que ha cazado, y también los molesta cuando en realidad no hay a veces delito, ¿no? Bueno, esto es parte de lo mismo. Estas chicas están acostumbradas a parar a un pobre hombre que va y se casa una liebre, una vizcacha para comer, pero las cosas importantes miran para otro lado. Es todo parte de lo mismo. La función de ellos es preservar los bosques nativos, la fauna, pero utilizándolo con sentido común. Y se ve que esta gente mucho sentido común no tiene. ¿Habrá incurrido en algún delito, varios delitos, el hecho de hacer este procedimiento así de manera autoritaria y, bueno, quitar cosas y demás? Mira, el sentido común te lo indica. Si a vos te hacen una infracción, no te dan copia, no te informan cuál es el supuesto delito o la infracción que a vos te atribuye, no te puede defender de nada. Entonces el derecho de defensa que tiene que estar garantizado en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, es totalmente vulnerado. Esto era típico en las épocas de la dictadura, en los procesos militares, pero ahora, en este momento de democracia, de Estado de Derecho, no se puede soportar esta actuación. Así que en el día de la fecha se formuló la denuncia correspondiente, ya sea por el abuso de autoridad, por el delito de abuso de autoridad o el que la Fiscalía cree que se ha cometido. Una de las personas sería miembro de la Policía Ambiental, la otra no se sabe muy bien a qué pertenece, y un tercero que sería un particular. Sí, efectivamente. Las dos chicas intervinientes invocan ser representantes de la Policía Ambiental. Una en su momento exhibió un carnet, que no sé cuál será la legitimidad o no, que eso lo investigarán las autoridades policiales y o judiciales. Y intervino en una primera oportunidad una persona que está ocupando sin derecho alguno la Laguna del Vente. Todos sabemos, pueblos chicos, nos conocemos todos y sabemos a quién hacemos referencia.